Hoy nos paramos a desayunar, verdad? Esta mañana es el sábado, tenemos que hacer muchas cosas, nos paramos en este diner y pedimos desayuno, miren a Mari, Mari Luli, vas a comer, que tenemos aquí? Estos son unos egg benedict con Canadian bacon, unos huevos benedictos, con bacon en español, como usted dice eso? Bacon canadiense, bacon canadiense, tocineta canadiense, y yo tengo unos waffles con tocineta canadiense, así que con una tacita de café del lugar, miren, pasándola bien, con un sol espectacular, una temperatura de 64, 65 grados, Estamos en este pueblo que se llama Milltown, así que aquí pues hay que ponerse, miren, hay que ponerse las gafas porque esto está algo serio, desde Milltown, New Jersey, desayunando en este pequeño diner, los dejamos hasta el próximo video, see ya!